¿Cuál es el partido que hicimos contra el Lobos? Es seguir entrenando, corregir las cosas que hicimos mal También hemos hecho cosas buenas, que las queremos seguir haciendo Y como vos decís, es rápidamente dar vuelta a la página Porque esto sigue y ahora tenemos un partido local que tenemos que ganar Sí, sí, seguro, hablábamos entre nosotros que A pesar del dolor de la derrota contra el Lobos Si conseguimos los tres puntos en casa con Morelia Estamos igual que el torneo pasado Cambian los resultados de los partidos nada más Así que bueno, hay que ver las cosas positivas, hay que seguir adelante Es solo una derrota Duele, pero es solo una derrota Hay que seguir y bueno Ya cambiamos un poco el humor Hoy entrenamos muy bien Así que vamos con todo para el partido con Morelia Yo creo que, como vos decís, hicimos Creo que los primeros 30 minutos del partido fueron buenos Tuvimos varias chances de gol Ellos prácticamente no nos habían ocasionado peligro Después de un tiempo creo que en lo que fallamos un poco en los pases Creo que empezamos a errar muchos pases Luego empezó a crecer Si bien sin peligro Cuando se encontraban con ese gol Crecieron aún más Y ahí nosotros nos desesperamos Y eso creo que es un punto a corregir Que si vamos en desventaja Tenemos que seguir jugando de la misma manera Para poder conseguir el empate y no desesperarnos Creo que ahí se terminó el partido para nosotros Después del primer gol de ellos Empezamos a correr mal A salir cada uno por su cuenta Cosa que no es lo que hacemos habitualmente Y creo que ahí estuvo la falla Por el cual Logos nos ganó el partido Pero bueno, lo bueno que es un grupo muy autocrítico Sabemos que jugamos mal Sabemos lo que hicimos mal Y bueno, esta semana vamos a tratar de corregir todo eso Para no volver a hacerlo Bueno Decirse pueden decir muchas cosas Ahora que Si nosotros empezamos a A escuchar todo lo que se dice No vamos a salir nunca Adelante Entonces Creo que tenemos que tener la La cabeza fría sobre todo Para salir adelante No creo que sea una mala racha No creo que sea un mal momento El torneo pasado Si bien no terminamos Las últimas fechas consiguiendo victorias Hicimos 30 puntos Creo que Creo que el club Hacía mucho tiempo, ¿no? Que no clasificaba una apertura A Liguilla Y se consiguieron 30 puntos Y se jugó Una gran liga Entonces También hay que ver las cosas buenas Cuando las hay Entonces Ahora no arrancamos de la mejor manera Somos conscientes de eso Pero Nada Ahora Hay que ir Acá en casa Con nuestra gente Con el apoyo de ellos Vamos a sacar adelante El partido de Morelia Más allá de De grandes futbolistas Tenemos un gran grupo humano Que tiramos todo Para el mismo lado Y eso Los grandes grupos Consiguen grandes cosas Eso lo tengo bien claro Entonces Estamos tranquilos en ese aspecto Eso es muy relativo Yo creo que Un equipo Encuentra su funcionamiento Y esto me lo dijo un técnico Que lo tuve mucho tiempo En Argentina En la cuarta En la cuarta Quinta fecha Encuentra su verdadero funcionamiento Lo que realmente quiere Y a partir de que De que ese técnico Me dijo eso Y me lo puse a observar El resto El resto De los torneos Y es verdad Y he visto todos los partidos Y creo que Ningún equipo Está al 100% Como lo está De cuarta Quinta fecha En adelante Un preparador físico Excelente Muy adaptado A lo que es el fútbol De ahora El problema No es ese El problema es que No problema Sino que Lo normal En el futbolista Es que Se vaya soltando Con el correr De los partidos Y con el correr Del tiempo Creo que lo vamos a demostrar Con el correr De los partidos Y vamos a ir mejorando mucho Con lo que quiere el técnico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!